Pa' rumpiar, poco solo, pa' gozar, pa' bailar Coco solo, pa' gozar, pa' bailar, pa' gozar Coco solo, pa' bailar, poco solo Coco solo, pa' gozar, pa' bailar Pa' rumpiar, poco solo, pa' gozar, pa' bailar Coco solo, pa' gozar, pa' bailar Pa' rumbear un poco solo pa' gozar, pa' bailar Pa' rumbear un poco solo pa' gozar, pa' bailar Pa' rumbear un poco solo pa' gozar, pa' bailar Pa' rumbear un poco solo pa' gozar, pa' bailar